Con grajeas, y no, no de las ricas, no, no, de las peores, os aseguro que aquí hay las peores grajeas que me quedan Vamos a meterlas aquí y vamos a hacer un batido sano de grajeas La verdad es que no hay muchas, pero las pocas que hay os aseguro que son una puta mierda Así que le vamos a echar la lechecita, la lechecita ahí porque si no le echamos leche pues como que no hay batido Vale, y le falta un toque especial de la casa Ketchup Hay que ponerle un poco de salsa a esta vida, así que le echamos un poco de ketchup Vale, 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 ya está Robert, ahí va Ahí están las grajeas Vale, 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 yo creo que esto ya está No, por favor, no, por favor Ya tenemos aquí el cóctel maravilloso que huele, huele a puta mierda Espero no tomármelo porque lo que vamos a tener que hacer para no tomarme esta mierda es difícil El reto va a consistir en tener que hacer una plantilla de la Premier League Todos los jugadores del once inicial de la Premier y que tengan 100 de química Pero no puede ponerse un portero, por ejemplo, de delantero centro No, tienen que estar todos en su posición Así que vamos allá, solo tendré una oportunidad Y me he clavado la uña en la nariz Bueno, a ver, ¿qué información me dan? Voy a pillar la 4-3-3 yo creo Creo que es la mejor, así que ya sabéis Todos los jugadores del once inicial de la Premier Bueno, si salen en el banquillo pues luego los puedo poner en el once Eso se puede, pero lo que no se puede, como digo, es poner un portero de delantero centro No contará para superar el challenge Así que venga, vamos allá 4-3-3 Empezamos con Premier, ¿eh? Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos mal Voy a pillar al que no es especial para que ahora me salga un especifica Ya sabéis mis tácticas de mierda, de mierda, de mierda ¿Pero esto qué es, tío? ¿Qué es esto? Por favor, venga, el de menos media Va, dame uno de la Premier ¿En serio empezamos así? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás de coña? Estás de coña Estás de coña 4-4 fucking jugadores Y ni uno, ni uno, ni uno de la Premier ¡Por fin! ¡Por fin, tío! ¡Por fin! Ya, 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 turé ¡Joder! Yo no sé, yo no sé tú, pero este challenge ¿Ese es de la Premier? De la Championship Venga ya, venga ya, venga ya De la segunda Esto es una mierda ¿Pero por qué? Bueno, me te saca Me te saca, vale Me sirve mucho Venga, me da un poco de esperanza Lescott 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 Aunque también tenía ahí uno de la semana Pero bueno, ya pillo a ese Venga, Bellerín Walker Vámonos Vámonos Empezamos Estamos ahora en racha, eh Empezamos a estar onfallarosos Así que sigamos por ese ¡Pu! Por ese Bains Al final me ha salvado Venga, 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 venga Me está gustando ahora, eh Me está gustando Un porterito como Peter Checo, Willy, caballero Vámonos Bien, bien, bien He empezado como el culo Pero llevo una racha bastante decente Aquí me da igual Si no me das un portero de la Premier Porque ya tengo portero Y me dan Alderweider Bueno, pillo a Alderweider Pues queda más bonito Alderweider Que el Lescott, ¿no? La verdad es que sí Un medio centro MC MC de la Premier, por favor No MI 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 cuenta como EI No sé yo, no sé yo Vamos a dejarlo ahí en incógnita Y luego veremos Venga, va Por favor, un MC Un MCO Un MCO Un MCO Es que esto lo tenía que haber aclarado ¿Un MCO sirve de MC? Yo he dicho que tienen que ser en sus posiciones Y un MCO No Es que un MCO de MC Pues puede jugar todo No sé qué hacer, chavales No sé qué hacer Dame un MC ¡Oh! ¡Oh! ¿Con el... O pillo el extremo... No, no, no Un abuelo Un abuelo Un abuelo Un abuelo ¿En serio? ¿En serio? Ya tengo delantero centro Lo acabo de coger, tío Lo acabo de coger Ozil Ramírez Vale, 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 vale Pillamos a Ramírez Que ojo Ramírez juega de MC MC de MC Eso es lo mismo No me jodas No me toques los cojones No me toques los cojones Porque eso es lo mismo Eso es lo mismo ¡Vámonos! MC MC Sí, señor Lo que necesitaba Henderson Vale, perfecto Me quedan dos jugadores Y tres cartas Si no contamos Que el MI Es que MI EI Es lo mismo Es que no sé qué hacer Porque luego me diréis Eh, has hecho trampas Pero es que un MI EI Mira Se ha acabado Se ha acabado Se ha acabado la duda Ya tengo un EI Así que Venga Fuera Coutinho Solo me queda extremo derecho Dos cartas Yo me voy a cagar en todo Como no salga Como no salga Es que, es que, es quebrad Extremo derecho Por favor De la Premier Que hay Silva Se me viene a la cabeza Silva Y, y poco más Yo ya estoy empezando a rezar A todos los dioses Que existen en la vida Porque es que necesito Un ED de la Premier Orellana Solo me queda uno Solo me queda uno Un ED de la Premier Un ED de la Premier O si no Me voy a tomar Por saco Saco saquísimo Vamos En 3 2 1 Por favor Aparece Extremo derecho Que me he quedado A 1 A 1 Siempre Siempre Igual Yo no entiendo nada Siempre igual Me cago en la puta Tío O sea En serio En serio El batido De grajea Juro que habían las peores Había vómito Huevo podrido Moco Estaban las peores Porque las mejores Me las comí Y para colmo Le he hecho ketchup ¿Por qué? Porque soy gilipollas O sea Ketchup a la leche Vamos allá En mi vida Me voy a tomar más Un batido de estos Os juro que huele Como el culo No me lo voy a tomar entero O sea No 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 Porque si no No tenéis Robert P.G. En vuestra vida Ya nunca más Pero Algo tomaremos He tomado un traguito Un traguito Y ya es Asqueroso Otro Dos más Dos más No Uno largo Me han trao arcadas Me cago en mi prima Estoy notando el huevo podrido Por aquí Puto asco Yo creo Que ya he tomado Suficiente Línguezado Suscribiros Si no lo estáis Y comentar abajo Todo lo que queráis Voy a hacer un último trago Venga Con dos cojones Robert Con dos cojones Con dos cojones Con dos cojones ¿Qué no se puede, tío? Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Ya he tomado bastante Acabo de votar No es coña No es coña Cuatro dos No, tú también te has reído No No